Hoy nos toca ver la lección número 10. ¿Estás listo? ¿Pero por qué te molestas? ¡Vamos! Hoy nos toca ver canción matinal y seguimos trabajando blancas y negras. Esta melodía tiene más compases y por ello te pido que te concentres. Recuerda que a estas alturas de las lecciones ya tú tienes que tener impreso el libro que estamos trabajando o si no también descargado en tu iPad, tablet, laptop o PC. También ya debes de saber cuál es el dedo 1, 2, 3, 4, 5, tanto de la mano derecha y de la mano izquierda. Ahora nos vamos al piano para poder tocar. Ahora lo hacemos en el piano contando cada número de cada dedo. 1, 2, 3, 5, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 2, 1, Ahora lo hacemos rápido y sin contar los números. Tú prácticalo lento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Llegamos al final de la lección número 10. Ok, tarea. Practicar. Pero no te molestes pues. Nos vemos en la siguiente lección.